Daniel Balmuena y Eduardo Muñetón Guaro, 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 guaro Hoy me arreglo y salgo a la calle Porque esta vida la cambiaré Ya no me importa tanto la gente Ni el dinero menos el amor Con lo que tiro a ganarme a diario Solo con eso yo vivo bien Pa' que afanarme si estoy de paso Y hasta el más rico me haré también Pa' que afanarme si estoy de paso Y hasta el más rico me haré también Pluma y paseo y una buena hembra Eso me basta para estar bien Con mis amigos tomo mis tragos Mato mis penas y vivo bien Si a Dios lo amo por sobre todo Soy un buen hijo y amigo fiel Pues es más rico el que vive pobre Que aquel que tiene y no sabe qué Luis Ángel y cómo duele el amor ¿Cuál termeneces? A seguir tomando Con lo que tiro a ganarme a diario Solo con eso yo vivo bien Pa' que afanarme si estoy de paso Y hasta el más rico me haré también Pa' que afanarme si estoy de paso Y hasta el más rico me haré también Pluma y paseo y una buena hembra Eso me basta para estar bien Con mis amigos tomo mis tragos Mato mis penas y vivo bien Si a Dios lo amo por sobre todo Soy un buen hijo y amigo fiel Pues es más rico el que vive pobre Que aquel que tiene y no sabe qué Pues es más rico el que vive pobre Que aquel que tiene y no sabe qué Es más rico el que vive pobre Que aquel que vive pobre Gracias por ver el video.